Hola a todos y bienvenidos a mi canal de youtube, yo soy Karol Méndez y el día de hoy les traigo el caso de una sugar baby Aquí abajita están apareciendo mis redes sociales para que vayas y me sigas y no te pierdas absolutamente nada de lo que por aquí Obviamente yo no publico y sin nada más que decir, comencemos Ella era Mackenzie Lueck, nació el 8 de marzo del año 1996 en Estados Unidos Para el momento de los hechos, ella tan solo tenía 23 años de edad Sus padres eran Andayana y Gregory Lueck, ella era la segunda mayor de cuatro hermanos, todos absolutamente hombres Todas las personas que la conocían decían que era una muy buena mujer, muy buena estudiante, era divertida, alegre, le encantaba pasar su tiempo libre en la playa Igualmente toda su familia era mormona Para el año 2014 Mackenzie terminó todos sus estudios y decidió irse a vivir sola para poder independizarse de su familia en Carolina del Norte Pero esta aquí no duró muchísimo tiempo ya que ella entró a la universidad a estudiar kinesiología y pre-enfermería en Utah Antes de los hechos Mackenzie se había descargado varias aplicaciones para encontrar una cita, un chico que quizás le llegara a gustar Pero lo curioso de estas aplicaciones es que no era como normalmente las que vemos para citas Obviamente también se pueden prestar para muchas cosas, pero ella buscaba diferentes cosas Este era un sitio dedicado únicamente a unir parejas de Sugar Baby con Sugar Daddy Igualmente con mujeres u hombres Obviamente estos, la mayoría son gente de mucho dinero Y también seamos realistas, no vas a conseguir el hombre más joven La mayoría son de 40 años en adelante Y entonces un día Mackenzie conoce a Ayola Ayahi Un hombre nigeriano de 31 años de edad Que se fue a vivir a Utah, migró a Utah para poder conseguir trabajo Este anteriormente ya se había casado y desde esos momentos presentaba comportamientos un tanto alarmantes Fue expulsado de la universidad por varias razones Una de estas fue por robar a varios estudiantes Como les conté, este había estado casado y se separó de ella ya que ella decía que él la obligaba a hacer cosas que ella no quería También cuenta una mujer que se había conocido con Ayola en una aplicación igualmente de citas Estos se reunieron normal, ella, ella fue la que fue, valga la redundancia, a su casa Esto es normal, en principio hablaron, todo tranquilo, conociéndose Pero en uno de estos momentos Ayola quiere sobrepasarse, intenta besarla, intenta tocarla Cosa que obviamente ella no quiere Así que como pudo salió de la casa y lo denunció Como en la mayoría de casos, obviamente no se hizo mucho Según los registros, Mackenzie y Ayola hablaron por primera vez en el año 2018 Estos hablaron por un tiempo, pero después dejaron de hablar repentinamente Días antes de los hechos, Ayola convence a Mackenzie de que se vieran por primera vez en persona Pero esta no se encontraba donde vive, o sea en Utah, donde igualmente vivía Ayola Porque una abuela de ella se había muerto, había fallecido Entonces estaba con su familia afrontando todo este proceso Pero esta le aseguró que cuando volviera de una iría a verlo Ahora, teniendo un poco de contexto de quién era Mackenzie, de su vida Y de Ayola, pasemos ahora sí al día de los hechos Era el 17 de junio del año 2019, alrededor de las 3 de la mañana Cuando Mackenzie llega al aeropuerto Un conductor de Leaf Lift es una aplicación muy parecida a Uber Y entonces ella toma este vehículo Se sube a este vehículo y le dice al conductor que la lleve hasta el parque Hatch Que de hecho no se encontraba nada lejos del aeropuerto Allí según Ayola la iba a estar esperando en su vehículo Los padres de Mackenzie se preocuparon obviamente desde el primer momento En que ella no respondió, no les dijo que ya había llegado a su casa Estos se preocuparon demasiado, obviamente le hablaron a sus amigos, a sus conocidos Pero todos decían que no sabía qué había hecho Que no sabía dónde estaba, que no la podían contactar Es así como 3 días después de no saber absolutamente nada de su hija Los padres deciden poner una denuncia, una desaparición sobre Mackenzie Entonces las autoridades empezaron a actuar inmediatamente Los primeros testigos cuentan que definitivamente Mackenzie sí había llegado al aeropuerto Y se pudo contactar al conductor El cual dijo que también la había transportado hasta este parque Pero que no tenía mucha idea de quién era la persona con la que se había visto Pero dijo lo siguiente La conversación que tuvimos fue algo extraña Este le dijo a Mackenzie Hoy siento algo raro, extraño esta noche A lo que Mackenzie le respondió No es tan raro como dejarme en un parque en la noche El conductor dijo que cuando llegaron al parque Vio un auto parecido a un Subaru Pero no vio absolutamente nada más Tiempo después de la desaparición de Mackenzie Sus amigas empezaron a publicar en las redes sociales Información sobre esta, de cómo se veía Por si alguien la llegaba a encontrar o a ver Y pues tener posiblemente información de ella Las amigas de Mackenzie también se dieron cuenta Que misteriosamente en la cuenta de Instagram de Mackenzie Alguien o ella misma, no se sabe Había comenzado a seguir una cuenta Llamada fatherless o sin padre Lo que significaría en español Las fotos de esta página eran mujeres en bikini Algo que se les hacía muy extraño Ya que obviamente Mackenzie no era O al menos eso era lo que parecían los padres De que Mackenzie no era ese tipo de persona Cuando se encuentran los registros del celular Se dan cuenta que la última vez La última llamada había sido en el mismo lugar Donde el conductor había dicho que había dejado a Mackenzie Y que esta persona era efectivamente Ayola Aparte de esto tenían testimonios de vecinos Que decían que de la vivienda de Ayola Venía un olor bastante extraño Fuerte y misterioso Decían incluso que a Ayola había dejado quemando algo Con esta información Obviamente las autoridades se dirigen a la casa A la vivienda de Ayola Donde es interrogado Bueno, no digamos interrogado Sino que le habían preguntado Ya que este pues no tenían nada en contra de él No sabían si él realmente había hecho algo Simplemente era una persona de interés Entonces las autoridades se dirigen Le preguntan Este no da mucha información Dice que se habían visto Pero pues nada extraño Ella fue por su parte Y después él por la otra Sin embargo Ocho días después De que estos fueran a preguntar O sea, 11 días después de la desaparición Él solito Él mismo fue hasta la estación Y confesó absolutamente todo Según Ayola Llevo ese día a Mackenzie A su casa Donde él ya había planeado Absolutamente todo De cómo iba a asesinarla Este obviamente Obviamente fue inteligente Apagó sus cámaras Para evitar registros De que Mackenzie había estado allí Este cuenta Que la ató de pies y manos A una silla Y empezó a golpearla Maltratarla Y la estranguló Hasta que la asesinó Después de esto La enterró En el patio De su casa Y quemó Su ropa Horas más tardes Intentó quemar el cuerpo Que es Lo que los vecinos Habían olido Esto extraño Pero Pero con esto No logró Absolutamente nada También cuenta Que después De la primera entrevista De las preguntas Que le hicieron Obviamente Él ya era un sospechoso Así que él decidió Desenterrar el cuerpo De Mackenzie Que estaba en su patio Y lo llevó Hasta el gran cañón Para deshacerse Del cuerpo Entonces Obviamente Las autoridades Se dirigieron al lugar Al gran cañón Donde les había dicho A Yola Que se encontraba El cuerpo de Mackenzie Estos efectivamente Fueron Y encontraron El cuerpo O lo que quedaba Del cuerpo De Mackenzie Ya que Algunos restos Seguían En la casa De este Este Confesó Absolutamente Todo Él dijo Todo lo que había hecho Pero sin dar Tantos detalles Llega entonces Así Octubre Del año 2020 O sea Absolutamente Nada de tiempo Este No intentó Defenderse Pues Era muy obvio Lo que había hecho Además De que Él fue A decir A entregarse Y pues Obviamente No había razón Para defenderse Y se declara Culpable Y por este motivo Fue condenado A cadena perpetua Sin posibilidad De libertad Condicional Aparte de esto Salió Algo curioso Y es que Un contratista Cuenta De que A Yola Lo intentó Convencer Con tratar De que Creara Una habitación En el sótano De su casa Para Supuestamente Escuchar Música A alto Volumen Y Tomar Cosa que Su esposa No le gustaba Entonces Por eso Esto Era lo que Iba a hacer Crear Una habitación A prueba De sonido Que únicamente Pudiera entrar Él Con su Huella Digital Cosa Que obviamente El contratista Le dijo Que no Podía hacer Quien sabe Si el contratista Fue aceptado Y Si hoy en día Se supiera Esta historia Y bueno Mis amores Hasta acá El video de hoy Espero que les haya gustado Espero que se hayan Entretenido Cuéntenme acá abajo En los comentarios Que piensan De este Caso Si ya lo hayan Escuchado O no Aquí nuevamente Están apareciendo Mis redes sociales Para que vayas Y me sigas Y no te pierdas Absolutamente Nada Porque por aquí Obviamente Yo no publico Y Nada Muchas gracias Por ver este video Muchas gracias Gracias por darle Tanto cariño A mi canal Y Hasta luego Nos vemos En un próximo video Chao Chao